Música Bienvenidos, los saludamos Marce Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta media hora les contaremos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Estos son nuestros titulares. La Fiscalía General de la Nación logró la captura de ocho personas que entraron al país ilegalmente más de 4.000 cabezas de ganado. Condena ejemplarizante a funcionarios del Centro de Servicio del Complejo Judicial de Paloquemao por acto de corrupción. Investigación de la Fiscalía General de la Nación logró esclarecer caso donde joven universitaria fue vendida por su novio a la guerrilla del ELN para cobrar millonaria suma por su liberación. Contundente golpe a organización encargada de enviar correos humanos con drogas hacia el exterior. En encuentro de exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, con Vicefiscal General de la Nación. En las instalaciones del búnker se trataron temas como la política criminal en Colombia y la reestructuración de la entidad, entre otros. Ricardo Giraldo Martínez, funcionario del CTI Armenia, destacado escultor de hermosas figuras en madera. Este es el talento de nuestra gente. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Económica y Financiera, la Policía Fiscal y Aduanera y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, lograron la captura de ocho personas que en el primer semestre del año 2013 introdujeron ilegalmente al país más de 4.000 cabezas de ganado. Estas capturas son el resultado de un complejo trabajo interinstitucional que identificó a los presuntos responsables de una red de contrabando a gran escala y un eventual lavado de activos. Hemos logrado la captura y desarticulación de un grupo que estaba realizando en la frontera con Venezuela una masiva actividad permanente de contrabando de ganado de Venezuela hacia Colombia. La banda criminal dependiente de los rastrojos introdujo al país solamente en el primer semestre de 2013 más de 4.000 cabezas de ganado con un costo de 6.000 millones de pesos aproximadamente. También hemos detectado que existen graves indicios de que negocios paralelos de esta misma organización criminal de los rastrojos que hizo la introducción ilegal al país de estas cabezas de ganado está moviendo recursos ilícitos por más de 70.000 millones de pesos. Los presuntos responsables de la entrada ilegal al país de ganado procedente de Venezuela llevaban el ganado a un frigorífico matadero en la ciudad de Cúcuta donde luego de ser sacrificado era distribuido sin los debidos controles sanitarios. Las investigaciones develaron también que en el delito estarían involucrados funcionarios de este frigorífico y funcionarios públicos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y del INVIMA quienes se encargaban de expedir falsos registros pecuarios y de vacunación de ganaderos reconocidos para movilizar el ganado dentro del país y darle apariencia legal a su procedencia. Hemos evitado al país un riesgo de aftosa. Colombia es uno de los países en el mundo que está libre de aftosa. Si Colombia perdiera esa certificación dada por la Organización Mundial del Ganado como país libre de aftosa se cerrarían las puertas a muchos mercados internacionales y los más de 24 millones de cabezas de ganado dejarían de tener importantes opciones de mercado internacional. Esa operación representa un alivio para los agricultores del país, para los ganaderos que ven a través de esta figura de contrabando una competencia desleal. Una cabeza de ganado en Venezuela cuesta 500 mil pesos, mientras que en Colombia se vende por un millón 300 mil pesos. A los procesados la Fiscalía les imputará los delitos de contrabando, violación de medidas sanitarias, concierto para delinquir, falsedad, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pueden generar penas por más de 30 años de prisión. Con el objetivo de conocer el funcionamiento de la política criminal en Colombia y proceso de modernización que atraviesa actualmente la Fiscalía General de la Nación, Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, se reunió con el vicefiscal general de la Nación para valorar y sugerir recomendaciones que permitan mejorar el sistema de justicia en el país. Me complace mucho decir y aceptar que el proceso es realmente extraordinario. La reducción de los homicidios del 18 o 20 por ciento, dependiendo de las estadísticas que usted consulte. La reducción de la criminalidad en un 12 por ciento, 15 por ciento. Todo esto es muy positivo, pero luego hay toda una serie de problemas. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es mirar qué soluciones nosotros podemos recomendar mientras ustedes atraviesan por esta transición. A la reunión con el abogado y político estadounidense también asistió Diana Quintero, viceministra de Defensa para la Estrategia y Planación, y el director de Interpol en Colombia, brigadier general Jorge Rodríguez. Y aunque reconoció que las estadísticas en la reducción del homicidio y el crimen eran positivas, aún hay situaciones para arreglar. Bueno, yo pienso que el nuevo sistema de investigación tiene sentido. Este es utilizado en una gran cantidad de países, con un soporte honorable y de experiencia en el tiempo. Pero como cualquier otro, es un nuevo sistema, por lo que yo puedo ver que causa algunos problemas, en algunos casos, en averiguar cómo usarlo correctamente, y el vicefiscal me dijo que es visto como un asunto de cooperación y coordinación. Uno de los mayores inconvenientes que atraviesa la política criminal en Colombia es la falta de coordinación y trabajo en equipo entre los diferentes actores. Para ello sugirió mejorar la coordinación y la comunicación entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. El foco fue tanto en el crimen organizado y ahora el enfoque ha girado más hacia los crímenes locales. Ustedes, Fiscalía, están atravesando una verdadera transición, lo que significa que muchas cosas se están haciendo muy bien y otras deben solucionarse. Entonces vamos a hacerle unas recomendaciones al Ministerio de Defensa de aquellas cosas que se pueden hacer para ayudar a la policía y a todo el sistema para que opere con mayor efectividad. El vicefiscal explicó cómo ahora las investigaciones se adelantan a través de situaciones y no de crímenes independientes y cómo esto poco a poco ha contribuido a conocer de los casos en contexto, lo cual no solo ha permitido reducir el número de procesos, sino comprender las modalidades de crimen por localidades y regiones. Así que mi consejo para la Fiscalía General de la Nación es cuáles son los recursos que actualmente tiene y ordenar aumentar los recursos y ver si esto es suficiente. Yo creo que debería ser más, pero yo creo que podemos trabajar y asegurarnos de que el grupo esté coordinado correctamente, lo que es difícil porque es un país muy grande donde los problemas son muy diferentes en las regiones, así como el rol del fiscal en todo el país. El exalcalde Rudolf Giuliani aseguró que volvería en pocos meses al país para realizar recomendaciones al Ministerio de Justicia y del Derecho, entre las cuales destacó aumento a los recursos económicos, capital humano y cooperación interinstitucional. En el 2012 se conoció la historia de una joven estudiante que había sido secuestrada por la guerrilla del ELN. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por un grupo especial de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado determinó que la joven fue vendida por su novio a este grupo ilegal. Hoy todos los implicados en este secuestro y posterior homicidio han sido judicializados. Él es Edison Alexander Mayorga Moya, novio por más de seis años de una estudiante universitaria, que en marzo de 2012 fue secuestrada y asesinada. Él se constituyó en pieza fundamental en el destino de la joven, tal como lo establecieron los investigadores liderados por un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado. Edison Alexander Mayorga Moya, que había tenido relación sentimental con la niña durante varios años, contactó a Oscar Hernando Rodríguez Sánchez, de quien sabía que tenía relación con grupos armados al margen de la ley, y le planteó que se lo presentaba a ella, él se hiciera su amigo o su novio, y la invitara a un paseo para vendérsela al Ejército de Liberación Nacional. Él ha sido el financiador. Luego de buscar a sus cómplices, organizaron todo el plan, como sería el plagio del estudiante. Así determinaron invitarla a un paseo, lo hicieron, y Oscar Hernando Rodríguez y Luis Fernando Franco Reyes la llevaron, paralelamente viajó Luis Javier Gallo Pérez, se encuentra con ellos en Villavicencio, luego se va y los espera en Tame, y allí la recibió él, y la lleva hasta Saravena. En Saravena se encuentra con Oscar Miguel Anaya Villamizar y se la llevan hacia más adentro de Arauca y simulan por los lados de Esmeraldas un secuestro en el cual son capturados los tres, a ellos los separan de ella y Javier Gallo Pérez se queda conviviendo con la guerrilla durante unos cuatro o cinco días para venir con el panfleto extorsivo en el cual exigían al padre de la víctima el pago de 1.200 millones de pesos para volverla a ver con vida. Una vez conocido el secuestro, se inició la negociación. Yo entro a negociar con ustedes, pero yo necesito saber que la China está viva, hermano, porque a mí quién me garantiza que la pelada está viva. Usted me la pasa, yo le hago a ella dos o tres preguntas y ya no me la vuelve a pasar, yo hablo con ustedes y negociamos. Sin embargo, y pese a las negociaciones, solo un mes después del secuestro, la joven fue encontrada sin vida, por lo que la justicia centró su labor en encontrar a los responsables, ya no solo del secuestro, sino también del homicidio de la mujer. Lograron establecer todos los vínculos, las llamadas, las conexiones, las reuniones y en principio dos de los participantes, Oscar Hernando Rodríguez Sánchez y Fernando Franco Reyes, en una muy buena actitud para con la justicia, aceptaron entregar a la fiscalía la totalidad de la información que tenían. Con esto se logró vincular y contactar a cada una de las personas. A Oscar Hernando Rodríguez Sánchez se le aplicaron 43 años de prisión en principio, a Luis Fernando Franco Reyes se le aplicaron en calidad cómplice 21 años y medio de prisión. Gracias al trabajo juicioso realizado por los fiscales del caso que pertenecen a la Dirección de Crimen Organizado, la familia de Viviana Bernal ha visto como toda la estructura que participó en el secuestro y homicidio de su familiar ha sido judicializada. Desde los juzgados especializados de Bogotá, Maribel Ramos, Fiscalía para Todos. Durante los últimos meses el CTI Rizaralda ha propinado varios golpes contra organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y envío de cocaína y heroína al exterior por correos humanos. La incautación de decenas de kilos de estupefacientes y la captura de varias personas son algunos de los resultados obtenidos. Con estos operativos el CTI de la Fiscalía logró la incautación de varios kilos de cocaína de alta pureza que serían enviados al exterior por medio de correos humanos. El gran éxito de las investigaciones de los últimos meses en el departamento de Rizaralda está orientado a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico pero a nivel internacional. La modalidad es la modalidad de ingeridos y adheridos a través de la ingesta o la adhesión de sustancias, cocaína especialmente y heroína en partes de su cuerpo o a través de cápsulas que ingieren y que son trasladadas hacia Europa y especialmente también hacia el continente asiático. En allanamientos y registros han sido capturadas varias personas vinculadas a diferentes organizaciones criminales que actúan en Rizaralda y que son atacadas por el CTI y la Fiscalía bajo los nuevos parámetros de la política de priorización de casos de la Fiscalía. Un grupo de analistas de la sección de análisis criminal orientó información que se poseía precisamente en el cuerpo técnico de investigación otros casos que se encontraban en proceso de judicialización en algunas fiscalías seccionales de aquí del departamento de Rizaralda lo que se hizo fue cruzar precisamente esa información hacer un análisis pormenorizado de cuál era su contexto y con base en eso se fijó una estrategia de judicialización. Contamos con un grupo muy fortalecido denominado SAC que es la sección de análisis criminal que se encargan de recolectar la información de todo tipo de delitos y organizaciones criminales y tras un previo análisis y verificación se empieza un proceso de judicialización. Como le indiqué, pues esto es gracias a la información que se recibe de la comunidad de fuentes de información. Esta estrategia ha permitido detectar la forma de operar de estas organizaciones criminales que trafican con todo tipo de estupefacientes. Primero, un mercado local que es dominado por el tema del bazuco y de la marihuana procedente precisamente de la materia prima del departamento del Cauca y del Valle del Cauca y un mercado internacional donde Rizaralda no es centro de acopio pero sí es un centro donde son ubicadas, un lugar donde son ubicadas personas que son utilizadas como correos humanos. Por eso hemos consolidado un grupo de trabajo especial para esa actividad y hemos dado afortunadamente golpes certeros a estas organizaciones criminales. El CTI Rizaralda, la subdirección seccional, pues tiene todo el empeño en acabar con estas estructuras y golpear su infraestructura y por eso, pues gracias al apoyo de la comunidad y gracias a la información que a diario se recibe, pues hemos dado golpear estas estructuras criminales. Los capturados han sido procesados por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir en operativos realizados en Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal. Un fiscal adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales logró la condena de cuatro funcionarios del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao por actos de corrupción al entregar información reservada y favorecer a los procesados con el direccionamiento de audiencias. Durante las últimas semanas, cuatro jueces del Circuito de Conocimiento en Bogotá profirieron el mismo número de sentencias en contra de empleados y funcionarios del complejo judicial más grande del país por los delitos de concierto para delinquir, revelación de secreto, falsead ideológica en documento público y cohecho por dar y ofrecer. La lucha en contra de la corrupción de la Fiscalía General continúa y se esperan nuevos resultados conjuntos con la Dirección de la Policía Judicial de Ijín. Estas personas, empleados y jueces, estaban confabulados para efecto de favorecer a personas que habían sido cobijadas con medidas de aseguramiento por otros jueces, por sus pares. Entre 35 a 66 meses de pena privativa de la libertad fueron condenados cuatro empleados del Complejo Judicial de Paloquemao y se espera un preacuerdo por aceptación de cargos con dos de los jueces capturados recientemente, señalados de proferir sentencias favorables de forma dolosa a los procesados. Los empleados eran abordados por abogados, por intermediarios, que a través suyo solicitaban que se favoreciera a estas personas que tenían medidas de aseguramiento vigentes, efectivas en las cárceles y que se contactaran con algunos de los jueces, quienes ante la petición de revocatoria, de libertad, de sustitución de medida carcelaria por domiciliaria, pues accedieran desatendiendo los criterios normativos. La Fiscalía General cumple con el papel de depurar la rama judicial de funcionarios y empleados que le sirven a la delincuencia y para ello se dispuso de unidades para hacerle frente a la corrupción. La sociedad también debe estar tranquila porque se está realizando una actividad tendiente a afrontar en forma de vida estas olas de corrupción en la rama judicial. El ente acusador anunció que se adelantan nuevas fases de investigación en las que estarían involucrados no solo empleados, sino abogados y secretarios de jueces de ejecución de penas en las principales capitales del país, en procesos que favorecen a la delincuencia con órdenes de libertad. Y llegamos a nuestra sección Fiscalía Responde con nuestra experta digital, Carol Bonilla. Hola, bienvenidos a este espacio donde ustedes como ciudadanos podrían preguntar. Para esta semana les contamos que la cuenta oficial de la entidad en Twitter, arrobafiscalía col, superó los 243 mil seguidores. Agradecemos a todos los que se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Para esta semana traemos una pregunta de Katherine Vergara, quien a través de su cuenta en Twitter nos dice ¿Qué convenios de cooperación internacional tiene la Fiscalía General de la Nación? Para responder ese interrogante invitamos al doctor Francisco Javier Echeverry, director de gestión internacional. La Fiscalía General de la Nación tiene varios convenios, especialmente con países de la región. Tenemos convenios de cooperación judicial que agiliza esta materia. Son convenios muy expeditos, convenios que permiten que haya un contacto directo entre autoridades judiciales, entre las fiscalías de las Américas. Tenemos convenios, por ejemplo, en materia de remitir recíprocamente pruebas, asistencias, visitas de fiscales de otros países a la Fiscalía de Colombia y viceversa, con países como Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y países centroamericanos. Con Panamá tenemos un convenio y en términos generales el propósito de los mismos es permitir que la lucha contra el crimen y especialmente el crimen organizado sea más eficiente, sea ágil. Y esta semana la pregunta de nuestro televidente es ¿Cómo puedo ubicarme aquí en Palo Quemado buscando, no sé, una fiscalía o juzgados? La verdad, en varias ocasiones me he sentido como desorientada y quisiera saber, como señalizaciones, no sé, me siento desorientada. El complejo tiene cinco bloques identificados por letras A, B, C, D y E. En los bloques B solo hay juzgados donde se hacen audiencias de garantías o juzgados de conocimiento. En los bloques A hay fiscalías, en el bloque E hay juzgados, en el bloque C hay fiscalías, igualmente en el bloque D y algunas oficinas administrativas. Si bien es cierto no existe la señalización, sería bueno no solo implementar estas señales para que la gente pueda llegar a los sitios de destino, sino a su vez generar una ventanilla de información que en algún momento la hubo y se suprimió y se presentan muchos casos que la gente citada a las audiencias tarda más de 30 minutos en ubicar al despacho y en muchos de los casos se deja constancias. Siga todas las novedades de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales, arroba Fiscalía Cole en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. También pueden visitar nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales. Recuerde que todas sus inquietudes son importantes para nosotros. Ricardo Giraldo Martínez es un funcionario del CTI de la Fiscalía en Armenia que por años ha cultivado un hermoso arte con el que elabora figuras talladas en madera. Su trabajo artístico tiene el sello de la templanza de las personas que habitan el eje cafetero. Ese es el talento de nuestra gente. En la tranquilidad de su hogar, este hombre talla la madera y plasma en ella lo más emotivo de su inspiración. Ricardo Giraldo, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, es un reconocido artista plástico del Quindío, nacido en San Agustín Huila, quien por más de 30 años ha labrado piedra, mármol y madera. Sus obras son el reflejo de la admiración y el respeto que siente por la mujer. Porque la mujer representa más la sensibilidad, la delicadeza, la belleza, en sí la misma creación. Y es un homenaje tanto a mi esposa, a mi hija, a mi mamá y a todas las mujeres de este departamento y de todo el país. Junto a su esposa y dos hijos, este huilense de raíces quindianas no solo cumple con sus deberes de servidor público, sino que le entrega a su familia el legado artístico que se disfruta en cada uno de los rincones de su casa, santuario que le sirve de galería y taller. Me siento muy bien porque es una forma de él expresar el valor que él nos da. Yo como esposa lo puedo decir porque es un hombre muy especial, como esposo es muy maravilloso. Él siempre me ha dicho que lo que sea que uno haga, uno debe de hacerlo como con ese carisma y siempre tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Estas son dos de mis obras, el águila y la serpiente y el doble yo de la localidad de Irno Huila. Su calidad artística lo ha llevado a presentarse en varios escenarios culturales, principalmente en el Quindío. Pese a ser del Huila, ha sido esta tierra la que ha destacado sus obras. Antes de ingresar a laborar en el DAS hice una exposición en la Casa de la Cultura en San Agustín Huila, por allá por el año 1990. Pues ya luego de que ingresé a laborar en el DAS, inicialmente en Bogotá, pues me quedaba un poco difícil. Sí he hecho, sí continué tallando y vendiendo algunas obras de manera pues esporádica. Pero aquí en el Quindío se me ha dado la oportunidad y en el mes de noviembre del año pasado realicé una exposición colectiva en el salón de la Asamblea Departamental del Quindío. Y gracias a esa exposición, Ricardo Giraldo Martínez ha sido invitado a este encuentro con el arte que realiza la Alcaldía de Armenia en la plazoleta del Centenario, ubicada en la Plaza de Bolívar de esta ciudad, donde sus obras ocupan uno de los principales lugares. Nosotros lo invitamos porque ya vimos una exposición de él en la Gobernación del Quindío en la Asamblea Departamental, vimos sus tallas, nos parecieron muy buenas y estábamos logrando con él hacer la exposición y el papel que él cumple es el papel de un escultor que a pesar de que no está dedicado 100%, sabemos de la calidad de su trabajo. Un investigador y artista plástico que junto a sus herramientas e instrumentos de trabajo ha tallado una exitosa carrera en la Fiscalía del Quindío, dándole forma no solo a las investigaciones, sino a cada uno de los materiales que llegan a sus manos. También el hecho de haber nacido en un pueblo como San Agustín Huila, rodeado de la escultura, de todo este gran legado cultural del pueblo precolombino, ha sido de gran inspiración también. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Fiscalía para Todos. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que ustedes, la ciudadanía, presenten sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018916111 en Bogotá, el 4149137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional, a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa institucional. También les invitamos para que nos sigan mañana a las 2 y media de la tarde, para que escuchen Fiscalía para Todos Radio. Para sintonizar el programa, los diales de su departamento o ciudad los pueden encontrar en www.fiscalia.gov.co. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!